Hemos observado mucho y ahora estamos a punto de invadir la Tierra, porque nosotros somos los invas... Amarillo, la introducción, por favor. Se me genera. Muy bien. Porque nosotros somos los invasores. Ya estamos listos. Amarillo, nosotros somos los invasores y nos estamos preparando desde hace mucho tiempo para invadir la Tierra. Y lo tenemos que hacer de una buena manera, de la manera más profesional posible. Es por eso que estuvimos analizando las elecciones de un país como Estados Unidos por parte del partido tanto demócrata como republicano. Por cierto, el millonario Donald Trump ganó este martes las primarias celebradas en los estados de Mississippi, Michigan y Hawái. consolidando su condición de favorito para lograr la nominación republicana de cara a las presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Por otro lado, hubo una sorpresa en el partido demócrata, después de que en la noche de las primarias demócratas fue el ajustado triunfo del senador Bermont Bernie Sanders en Michigan. ¿Me está siguiendo Amarillo? Sí, mi general. Muy bien. Bueno, por el momento, tanto Clinton como Trump superan a sus rivales en el número de delegados obtenidos en el proceso de primarias que se inició el pasado 1 de febrero. Hay que estar muy atentos ante eso, Amarillo. Oh, por cierto, acuérdame de mandarle unas flores a mi mamá y a todas mis mujeres allá en nuestro planeta. Porque acaba de ser el día de la mujer y ellas se merecen todo nuestro respeto y amor, Amarillo. Siempre recuerda eso, sí, mi general. Muy bien, Amarillo. Por cierto, he estado estudiando y la última vez que bajamos a invadir un planeta, dejaste las ventanas abiertas y se nos metieron todos los insectos, Amarillo. Todavía tengo tres ronchitas en mi brazo. Así que hay que estar muy cuidadosos al planeta que vamos a invadir porque ahorita hay un virus transmitido por la picadura de un mosquito llamado Zika. Y algunos de los síntomas son fiebre, sudoración, conjuntivitis, erupciones en la piel y dolores musculares. Y lo peor es que hasta ahorita la enfermedad no tiene una cura oficial. Así que algunas de las prevenciones que hay que tomar y decir a la tripulación son las siguientes. Vestir con ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, Amarillo. Sí, mi general. Usar repelente en todas las zonas expuestas, Amarillo. Sí, mi general. Y asear los tanques al menos una vez por semana, Amarillo. ¿Me estás entendiendo? Sí, mi general. Sí, mi general. Muy bien, Amarillo. Además de eliminar todos los potenciales criaderos y reservarios del zancudo. Sí, mi general. Por cierto, Amarillo, parece que recientemente, a principios del mes de junio, la Administración de Alimentos y Bebidas, FDA, recomendó la aprobación del fármago Viagra Femenino para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Podemos conocer más datos sobre este medicamento más adelante, Amarillo. Básicamente, este es el reporte de nuestra investigación, Amarillo. Hay que comentarlo con los soldados y poner a prueba nuestro próximo ataque a la Tierra. Estaremos en contacto con los demás.